El talentoso artista Julio Andrés, reconocido por sus exitosas canciones como Soy un borracho y Vivan y Dejen Vivir, llega en esta ocasión a la Zona Rosa promocionando su más reciente sencillo Macumba, una canción bailable y tropical para encender la fiesta en esta Navidad. Claro, estamos en este momento de lanzamiento con la canción Macumba. Es una fusión bien interesante entre el merengue y la música tropical. Inicialmente, esta canción que tiene su letra escrita desde los años 80, primero en la versión original, que es la que yo estoy haciendo en este momento, que la hacía Giorgi Dan, luego hubo una versión que la hizo Verónica Castro en el año 86, luego vino la sonora dinamita y demás, pero nunca se había hecho en este ritmo y la idea era explorar un poco esos ritmos tropicales. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una canción con el dueto orítica que se llama Esperar a una mujer, Esparranda. Antes habíamos hecho la canción Mesabor y la suegra también Esparranda y dijimos, exploremos algo tropical y pues decidimos apostarle a esta canción. Macumba posee una letra arrolladora y poderosa, hace un amor que no valdrá ni el hechizo o la magia para deshacerla. Macumba, bueno, el término Macumba hace parte de la magia negra de los afros, parte desde Nigeria y hubo una migración hacia Brasil. Es un término más asociado con la cultura brasilera y es como un ritual, es un ritual bien interesante. La canción en esta versión lo que hace es que cuenta que ella es una mujer muy ambiciosa, que quiere muchas cosas, se proyecta, se visiona. De hecho, es un buen mensaje para todos, ¿cierto? Que si queremos algo, hagámoslo, hagámoslo sin pasar por encima de nadie. Ella se cree una reina total en la noche y a los sitios que va y digamos este encanto le dura solo en la noche, entonces por eso dice la canción que la noche acaba ya Macumba y así es como termina. Es eso, es más bien un ritual y aquí desde la belleza femenina y lo que ella quiere y aspira. El artista se encuentra de gira promocional y a su vez estará en todo el eje cafetero presentándose en diferentes festividades y eventos públicos. Muy interesante el cierre de este año 2021 y es porque estamos haciendo una gira por los pueblos del eje cafetero, así la llamamos, con Dora Libia, nos hicimos una fusión bien interesante los dos, además que hemos participado a diferentes proyectos musicales, tenemos tres canciones juntos. Entonces nos llamaron en el mes de septiembre, hicimos algo, el mes de octubre hicimos algo, en noviembre estuvimos bien copados, ahora en diciembre mucho más. Por ejemplo, este fin de semana tenemos presentación en Ulloa Valle, yo voy a estar en la Merced Caldas, vamos a estar aquí en la ciudad de Pereira, tenemos una propuesta para cantar en Apía, para cantar en fiestas del Naranjal en Quinchía, ya en enero. Entonces la idea es reactivar una canción que tenemos juntos que se llama Me Engañaste con Otra, que no tuvimos la oportunidad de promocionarla, ya tiene su video también, de hecho se las recomiendo y ese es como el objetivo al que le queremos apostar para el año 2022. Macumba, Macumba, la reina del lugar, no puede vivir sin dejar de bailar. Macumba, Macumba, acecha la ciudad, deja de soñar la noche que ha vallado, Macumba, sí señor.